Epasoyucan, un convento de gran importancia, porque fue fundado por los agustinos de 1540, construido en sólo siete meses, según lo atestigua una inscripción en la ventana del coro. Monjes franciscanos, los primeros evangelizadores de esta región, fundaron Sempoala, pueblo que en 1540 quedó en manos agustinas. Según la crónica, de inmediato se dieron a la tarea de construir la iglesia y el convento en sólo siete meses y días, dato inscrito sobre la ventana del coro. Fray Juan de Grijalva, cronista de la Orden de San Agustín, dijo, la gente era tanta que se edificó casa e iglesia en siete meses y días. Este ex convento cuenta con extraordinarias pinturas murales, policromadas con escenas de la Última Cena, ex cejomo y el tránsito de la Virgen. En el interior del templo se encuentra una alfarge del siglo XVI, cuyas vigas tienen 12.5 metros de luz y una de ellas está labrada con representaciones de querubines y motivos florales. Dentro de este inmueble colonial podemos admirar una exposición fotográfica de la vida cotidiana de antaño, así como el Museo Arqueológico Tomás Kitla, conformado de dos salas en las que se muestran distintas piezas, realizadas en cerámica, obsidiana, lítica y fibras vegetales. Ex convento de Epasoyuca, Hidalgo, permanece abierto de martes a domingo de 9 a 17 horas. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.